Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, en esta oportunidad les presento la floración de Ana Marie. Ana Marie es un rosal que lo está comercializando el vivero Rosauer, acá en la Argentina. Supuestamente es una rosa francesa de la familia Meillam, pero yo la verdad que no encontré ninguna información al respecto que corrobore los dichos del vivero. Es muy bonita, de hecho es muy, muy linda. Cuando hace mucho calor tiende así como a doblarse un poco, queda así, mira, es muy bonita. El perfume que presenta es bastante exquisito, si bien es como el clásico perfume de rosa blanca, también tiene un toque algo especial, no sé, es como pimienta, algo tiene, pero es un aroma bastante exquisito, muy, muy rico. Bueno, como pueden ver acá los puntitos, esos puntitos que se ven ahí que son los rojos, que supongo que ustedes los han visto en las rosas blancas, que es muy común que se dé también en las rosadas. Bueno, eso sucede porque la flor se ha mojado y esas son las gotitas de agua que le han caído. En este día estuvo lloviznando y ahí se moja un poco, ¿no? Luego lo que vemos acá el borde que está un poco medio achicharrado es por el sol. Cuando estuvo cerrado hizo mucho calor, como pueden ver así, y cuando se empezó a abrir quedó ya el borde quemado. Es muy, muy bonita. Ya la vamos a ver cuando esté más abierta. Es una rosa especial, es una rosa muy bonita. Yo también cuando la vi la primera vez dije, esa rosa tiene que ser mía. Si encuentro alguna información al respecto sobre más, porque yo estuve buscando, no sé si, esta rosa la tengo hace aproximadamente un año, y no sé si encontraré alguna otra información en estos días, pero con las dudas vamos a continuar buscando. Y acá la vemos completamente abierta. Muy bonita. Miren el centro que tiene. Presenta muchos pétalos. Hasta la fecha no pude deducir, no pude encontrar nada al respecto, supuestamente en el nuevo catálogo que salía del vivero Rosauer, figura como una rosa francesa que sería de la línea Meillam, pero indagando no hay datos al respecto, ni en la página de Meillam, ni en otros catálogos como el de Helmé Fain. No hay nada. Muy bonita. El color es un blanco crema. Muy bonita. Eso se deforma porque la rosa se ha mojado, estuvo lloviendo, estuvo lloviznando estos días, así que es muy común que suceda en las rosas blancas que se manchan cuando se han mojado. Muy bonita. Recuerden que tenemos un grupo de Facebook, lo que es Llamantes por las Plantas, barra El Rincón de Toshio. También están invitados para unirse, compartir sus fotografías de sus plantas. Si les gustó, dale like, compártelo, no olvides suscribirte, y nos vemos en un próximo video. Chau, chau. Chau. Chau.